La amnesia global transitoria es un cuadro clínico, neurológico, muchas veces confundida con situaciones mucho más graves, como accidentes cerebrovasculares, donde la persona en forma brusca comienza con un estado que se interpreta como confusional, pero que en realidad se trata de la incapacidad en ese momento de fijar nueva memoria, por eso se llama amnesia global. La persona, la información que va recibiendo en ese momento no la graba, entonces repite las preguntas nuevamente, consulta sobre cosas que acababa de consultar, siendo que reconoce su entorno, reconoce a las personas, si está manejando lo sigue haciendo, no sufre un accidente, incluso hay casos donde la persona está dando una conferencia y la sigue dando y tiene la característica fundamentalmente de dos aspectos, uno lo que ya mencionamos que es lo que se llama la amnesia anterógrada, que es la la incapacidad para grabar memoria durante ese episodio y al no haber grabado memoria durante ese episodio, una vez que transcurrió el episodio y que ya se resolvió, la persona no lo recuerda, existe lo que se llama una laguna, una amnesia de haber tenido ese episodio que fue transitorio y que fue limitada en el tiempo, en general los episodios no duran más de 3, 4, 6 horas, pero claro producen una alarma importante en el entorno, la mayor, muchos de estos pacientes cuando tienen el episodio terminan internados en una terapia intensiva con una serie enorme de estudios tratando de determinar qué es lo que está pasando si no se sospecha este cuadro muy específico que es la amnesia global transitoria. En general estos episodios se pueden dar en cualquier edad son más frecuentes en personas de entre 50 y 70 años, son más frecuentes en personas que acaban de hacer un esfuerzo físico inusual como levantar grandes pesos, una relación sexual, tal vez a veces otro tipo de estímulos como puede ser una ducha muy fría o muy caliente, un esfuerzo diríamos aeróbico también importante y a veces en forma espontánea, pero en general si uno interroga estos antecedentes previos algo puede encontrar muchos de ellos están relacionados a la realización de una maniobra de aumento de la presión intratorácica que se llama maniobra de valsalva que es como si uno hiciera fuerza para ponerse colorado tratando de por ejemplo cuando uno levanta peso o cuando uno está haciendo un gran esfuerzo. Es decir, esta maniobra que se llama maniobra de valsalva muchas veces está asociada previamente al episodio de amnesia global transitoria. Bueno, decíamos que a veces estos episodios son espontáneos donde uno no encuentra cuál fue el factor desencadenante, lo que se llama el gatillo del evento y muchas otras veces los esfuerzos físicos que mencionábamos son el evento que precede al episodio. Pero bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se produce esto? Y esta ha sido una condición que si bien es conocida desde hace muchísimas décadas no ha habido demasiados éxitos en los estudios complementarios que nos permitan decir cuál es exactamente la causa de esto. Se han habido hipótesis o se han propuesto mecanismos vasculares, es decir, de isquemia cerebral, de una especie de accidente cerebrovascular transitorio o accidente isquémico transitorio. Algunas personas proponen mecanismos eléctricos, que estos episodios serían una especie de epilepsia. Pero de alguna manera estas explicaciones no alcanzan para, yo diría, para la mayoría de los pacientes donde uno termina no descubriendo ningún fenómeno vascular y termina tampoco descubriendo un fenómeno eléctrico en el cerebro. Desde hace unos años se han postulado, y ahora esto hoy se ha documentado un poco más, la posibilidad de que estos episodios tengan relación con cierta congestión venosa en el cerebro. Quiere decir que la sangre que va llegando por las arterias al cerebro y vuelve por las venas al corazón en algún momento sufre un lentecimiento y se produce lo que sería una congestión, como si fuera una congestión de tráfico para un tráfico que va llegando y que le cuesta salir de ese lugar. Y desde hace unos años sabemos que una de las condiciones que vemos más frecuentemente asociadas a la amnesia global transitoria, casi en un 80% de los casos, es una condición que se llama insuficiencia de las válvulas de la vena yugular. Quiere decir que las venas yugulares, que son las que drenan la mayor parte de la sangre del cerebro, tienen un problema en sus válvulas que hacen que la sangre en ese lugar se congestione, a su vez se congestiona en un área del cerebro específica y eso estaría asociado al fenómeno y a la pérdida transitoria de memoria. Es decir que hoy la teoría más aceptada en cuanto a la génesis, a la causa de la amnesia global transitoria sería la congestión transitoria venosa en una zona del cerebro. Esto no implica en general mayor gravedad, en general no hacemos nada cuando encontramos esa insuficiencia venosa, ya que sabemos que el 80% de los pacientes no repiten su episodio de amnesia global transitoria y el 20% que lo puede llegar a repetir tampoco implica mayor gravedad. Lo que tratamos es de darle cierta seguridad al paciente de que la condición es benigna y que aún repitiéndose no implica mayor gravedad o un pronóstico severo. Y al decir que no es una condición grave, que fundamentalmente nos ocupamos de establecer lo que se llaman diagnósticos diferenciales, es decir, es tratar de identificar aquellos episodios que simulan una amnesia global transitoria y que sí son un accidente cerebrovascular o que sí son un evento epiléptico, que son la minoría de los pacientes pero parte de establecer el manejo implica descartar esas condiciones. Cuando estamos ante un caso típico de amnesia global transitoria sin otro tipo de alteraciones con mecanismos de comienzo, como decíamos, asociados a un esfuerzo, con una amnesia anterógrada sin lesiones en el cerebro, con la presencia de las alteraciones que mencionábamos en la vena yugular y la deducción de que se puede tratar de un fenómeno de congestión venosa, en esos casos básicamente la mejor prevención es asegurarle al paciente que lo que tiene no es grave y que lo que tiene no necesita un tratamiento específico. En los casos relativamente poco frecuentes, donde el episodio puede repetirse más de una vez, dos, tres, cuatro veces, en esos casos la prevención pasa fundamentalmente por evitar las causas desencadenantes si uno las puede identificar. De todas maneras, aún en estos casos de muchas repeticiones, el pronóstico es muy benigno y uno no debería preocuparse fuera de, obviamente, la molestia, los riesgos y la alarma que esto causa muchas veces tanto en el paciente como en su entorno. Pero tal vez el mensaje importante sobre la amnesia lobal transitoria es que no es un ACV, que no es una epilepsia y que es una condición benigna y que no deja o habitualmente no produce daño en el cerebro. ¡Gracias!